Calla 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 Que se vuelve dolor El amor que te doy Allá tú si lo matas Óyeme Por favor Guárdate tu rencor Y si puedes te callas Óyeme Por favor Guárdate tu rencor Y si puedes te callas Tú me quieres Lo sé Yo te quiero También Si los dos nos queremos ¿Para qué ofendernos? Dime ¿Para qué? Yo no vivo Sin ti Tú te mueres por mí Nada más Piensa en eso Mejor dame un beso Pa' que discutir Calla Que se vuelve dolor El amor que te doy Allá tú si lo matas Óyeme Óyeme por favor Guárdate tu rencor Y si puedes Te callas Óyeme por favor Guárdate tu rencor Y si puedes Y si puedes te callas Tú me quieres Lo sé Yo te quiero También Si los dos nos queremos ¿Para qué ofendernos? Dime ¿Para qué? Yo no vivo Yo no vivo sin ti Tú te mueres por mí Nada más piensa en eso Mejor dame un beso Pa' que discutir ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Dime ¿Para qué? y si Si